Hoy puedo sonreír Sabiste que llegaste a mí Soy un hombre muy feliz Jesucristo Eres mi verdad Tú eres santo Santo Tú eres digno Digno Rey de gloria Jesucristo Eres todo para mí Tú eres santo Santo Tú eres digno Digno Rey de gloria Jesucristo Eres todo para mí Oh, oh Na, 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 na Na, 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 na Hoy puedo sonreír Tengo ganas de vivir Desde que llegaste a mí Soy un hombre muy feliz Hoy puedo sonreír Tengo ganas de vivir Desde que llegaste a mí Soy un hombre muy feliz Jesucristo Jesucristo Eres mi verdad Tú eres santo Santo Tú eres digno Digno Rey de gloria Jesucristo Eres todo para mí Oh, oh Tú eres santo Santo Tú eres digno Digno Rey de gloria Jesucristo Eres todo para mí Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh